Muy buenas, aquí estamos en este pequeño ciclo de entrevistas de verano y bueno, con el calorcito que es lo que pega sin duda. A través de Antena Huelva Radio 97.3 de la FM y como no también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Youtube y todas nuestras tecnologías. En esta tarde estamos hoy, estamos muy bien acompañados y bueno, no podía ser de otra manera que con uno de los grandes de aquí de nuestra tierra, de Huelva. Hoy estamos con John Conde. John, muy buenas tardes. Abraham, muy buenas, muy bien hallado y vamos, encantado de estar aquí contigo. Un placer, incluso privilegio, tenerte aquí en nuestros estudios y poder charlar contigo un ratito. Pues nada, aquí a vuestra disposición, a ver qué puedo aportar. Mira que han sido años, son años viéndote de muchas maneras. De hecho, recuerdo, la última vez que te vi en directo fue en Colombina. Sí, este año pasado. En el año 2023, que aquello estaba espléndido. Buah, fue fabuloso. La verdad que fue el cierre de la gira de Toro, del primer disco. Y qué mejor manera que en Colombina, en tu casa, con Luz Casal, que tocamos con esta gran artista. Y bueno, la verdad que fue increíble, claro. Doy fe, doy fe de ello, desde luego. Ya que has nombrado Toro, este primer trabajo discográfico, por así decirlo, un álbum que abría el tema I Wanna Rock. Correcto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido desde entonces con ese primer trabajo discográfico? Que no quiere decir que seas nuevo, ni mucho menos, porque llevas en esto, lógicamente, toda la música. Pero si en ese nuevo proyecto. Claro, yo he pasado por tantas etapas musicales, ¿no? Y probablemente, bueno, ya serán cada vez menos. Porque, claro, ya está uno en una etapa en la que escoge mucho mejor las cosas. Pero bueno, Toro nace, curiosamente, de algo que fue muy negativo para toda la sociedad, como fue el confinamiento, la pandemia. Y bueno, pues era el momento de salir con la guitarra y la mochila a hacer una gira de una semana en las fiestas de San Patricio, de San Patrick, en Irlanda. Y bueno, la cosa se estaba poniendo cada vez más fea hasta que se suspende la gira y nos quedamos todo el mundo en casa. Entonces, literalmente, yo tenía la guitarra con la maleta en la puerta. Y a medida que pasaban las horas, iban cayendo los conciertos y la cosa, pues la tensión, los aviones. Bueno, se declaró el confinamiento y después de una etapa, bueno, como creo que cada uno lo vivió a su manera, en el caso de los músicos que vivimos de lo que hacemos, de salir a la calle a currar y de producir, pues tuve un momento ahí de bastante bloqueo. Una vez salimos a través de conversaciones de teléfono con compañeros y tal, pues sale la idea de, sin venir a cuento, el cerebro, ¿no?, cuando tiene esos momentos de tranquilidad, empieza a rebuscar, rebuscar. Y yo me metí allí en mi estudio, que afortunadamente tengo esa posibilidad, y empezaron a salir estas melodías. Sí, porque ahí es una mezcla de muchos estilos. Es una mezcla de cosas que realmente, yo como gran aficionado a la música y como músico ecléptico, que me he movido en varios estilos, pues el toro al final sale de la nada. Porque yo, si no se llegara a dar ese confinamiento, probablemente no hubiera salido toro, que realmente también ha cambiado mi vida bastante desde entonces. Para que tú veas al final... Claro, pero no tenía tiempo, no tenía espacio, ni interiormente ni exterior. No había espacio para que yo me pudiera pensar una idea tan loca como la de toro, ¿no?, en la que mezclas, pues eso, influencias de nuestra música. Hispano-andaluza, toques mexicanos. Muy marcados, toques mexicanos. Sonido western también, por otro lado, un poquito. Correcto, exacto. Western, surf de los años 60. Incluso Yeye también, de los años 50. Correcto, tío, eso de Yeye Mola, sí. Y entonces imagínate, pues mete todo eso en una costelera y sacas una primera producción, que quiera que no, el unir todos esos elementos, pues también, y en un momento en el que era difícil poder acceder al estudio profesional, hacer las tomas ya oficiales, no las que se hacen en el home studio en casa, ya con los músicos, bueno, con todo su trabajo, pero salió adelante. Y bueno, pues... Qué manera de resurgir, sin duda, ¿no? Lógicamente, el tiempo de la pandemia fue un tiempo muy malo para cada uno en su medida, pero ahí está también el talento, lógicamente, de reinventarte y decir, tío, pero es que no puedo quedarme sin hacer nada. Creo que eres también de esas personas que necesitan todo el tiempo estar haciendo cosas. O bueno, o... Mira, eso es lo que parece. Yo miro atrás a Abraham, que ya me conoce desde que somos niños, yo miro atrás y digo, tío, yo he hecho un montón de cosas. Yo he grabado más de 150 discos profesionales, de montón de género, de artistas... Tú empezabas en... o debutabas con 14 años, John, en el festival Venga al Parque. Venga al Parque, bueno. Con tu primera banda, Diabol y Force. Ahí empezó la historia. Ahí empezó la historia. Empezó la historia, éramos tres chicos, muy jovencitos. Yo tenía 14 años. Cuando debutamos, Fasu Manzano tenía 16. Madre mía. Y nuestro... para nosotros el mayor era Fermín, que tenía 19. O sea, era un crío y nosotros lo veíamos como si fuera, ¿sabes? Claro. Un hombre adulto y era también un chico. Él tenía más experiencia y nos ayudó mucho a... Él supo ver un poquito el talento que tenía la banda, que aspirábamos a hacer algo diferente, pero no por hacer, sino porque realmente teníamos esa vocación. Claro. Porque nuestros hermanos traían discos de una música que es lo que es trash metal, que en aquel momento era como la evolución del heavy a unos ritmos un poco más fuertes y más rápidos. Fue de las primeras bandas de trash metal a nivel nacional. Según Mariscal Romero, del prestigioso periodista musical, considera que Diabolic Fore está entre las 10 primeras bandas de trash metal de España. Madre mía. Entonces, pues imagínate, el único problema que éramos tan jóvenes y no era la época de ahora, ¿no?, que tiene la posibilidad, como decimos, de grabarte una maqueta incluso en casa, las herramientas, pues no llegamos a sacar nunca ningún disco. Entonces, hay unas maquetas donde se ve la juventud y tal, pero sí hay algo de contenido en internet y conciertos en directo. Pues yo echaré un vistazo de eso, porque desde luego que es historia viva. Sinceramente es que es increíble que yo esté en Galicia, ¿sabes?, tocando folclores irlandés o con músicos asturianos, no sé qué. Y la gente del metal y eso sepan que... Claro, conocen, ¿sabes? Conocen Diabolic Force porque, hostia, han salido muchas publicaciones, muchos artículos y al final, claro, estamos hablando de hace muchísimos años, año 91. Sí, la referencia que tengo, época de los 90, digo, madre mía. Claro, tío. Y bueno, pero después de eso también, ya una cosa te fue llevando a la otra. Después tuviste o pasaste a formar parte de Siberia. Sí, nosotros tuvimos una época muy bonita con Diabolic, muy, muy bonita de lo que es la pura pasión por la música de tres amigos. Estábamos todo el día juntos disfrutando. ¿Dónde ensayabas ahí, John? Bueno, bueno, eso, el gran problema que ha tenido siempre vuelva y que siguen teniendo los chicos hoy, porque, bueno, hablaremos luego del combo rock y de los jóvenes, pero es el problema de los locales de ensayo. Nosotros, porque yo vengo de una casa, en aquel momento venía de una casa con siete hermanos aquí en la orden, en fin, no había espacio ni para poner la guitarra en vertical, en horizontal, mejor dicho, perdón. Bueno, la cuestión, pues Fasu tenía en la calle Marina, donde ellos vivían, pues tenían la casa prácticamente siempre, bueno, no sé explicártelo, aquello era como un centro de ocio para todos nosotros y allí teníamos montada la batería, tío, las guitarras, los amplis y con los cacharros que había en aquella época, que eran, pues imagínate, muy primitivos, pero allí teníamos todo y echábamos las horas muertas, pues nuestra infancia fue en la zona del centro, la calle Marina, que recordamos con tantísimo cariño, ¿no? Es un, bueno, nostalgia pura, yo cada vez que cojo por allí es nostalgia pura. Sí, pero te da nostalgia a mí, tengo menos edad, por así decirlo, esas calles de nuestra huelva. Y bueno, pues de nuestra huelva, tío, querida, y una zona además que es especialmente bonita y en aquellos años, con la parte de atrás, todavía con… El mercado antiguo. El mercado antiguo, todavía con algunos bares abiertos, todavía solía esa huelva, ¿no?, que viene de nuestros antecedentes, de nuestros padres, incluso de nuestros abuelos, y yo conocí aquello y fue muy bonito, y allí creció y nació Diabolic Force, y de alguna manera creció y nació mi carrera musical, ¿no? Pero tus raíces musicales o tu pasión por la música, yo venía de… o de dónde se puede decir que viene un poquito, o referentes… Sí, es fácil. Al final, siempre te llega la música, te llega por algún lado. Uno tiene los sentidos, pero hasta que no te llega, por algún lado no lo sabes. A mí me llegó por la familia, o sea, por mi hermano. Mi hermano, junto con Juan Carlos Manzano, y bueno, Pablo, todos los que eran de la comidilla, pues tenían una gran pasión por la música rock, y eran coleccionistas de discos, y entonces pues yo lo que he mamado en mi casa desde niño ha sido fútbol y rock. Entonces ahí éramos… o estábamos con el fútbol o estábamos con el rock. Y yo era vocación por las dos cosas. Finalmente acabé tirando por la música, que siempre tenía más que ver conmigo, pero sí, sí, entonces gracias a eso estaba todo el día escuchando música y bueno, y la vocación me llamó la atención, el hecho de que vi claro que yo podía tocar un instrumento. Entonces empecé con la batería, y como si ya era difícil tener una guitarra, una batería ni te cuento. ¿Cuánto te… tu primera guitarra, John, que tuviste, ¿cuánto te costó en pesetas? Pues mira, claro, claro. Mira, mi primera guitarra la compramos en la antigua Ramblado. Sí, eso estaba en calle Rávida. En calle Rávida, que hace poquito los compañeros cambiaron a un local en la misma calle, pero más arriba. Pues yo te hablo del Ramblado histórico, y yo era un niño con 11 años, y en aquel momento, claro, no tenía un duro. Entonces pues vivía de los poquitos que ibas ahorrando, tal, y yo me iba con mi padre a echarle una mano en el trabajo, me daban propinillas, y así, pues conseguimos reservar una guitarra que me gustó muchísimo, que era una Talmus de color roja, que estaba en el escaparate, y costaba en aquel momento 37.000 pesetas. 37.000 pesetas. Que era una pasta para un niño que no tenía un duro. Y entonces pues lo que fue, un poquito también con la ayuda de mi madre y tal, y lo que yo iba ahorrando, todos los meses le daba Ramblado 7.000 pesetas, hasta conseguir el ciclo de 32, que fue lo que costó, y la conseguí justo en Navidades, fue como regalo de Reyes, mítico, de, bueno, y cuando... ¡Qué recuerdo! ¡Qué felicidad! Pero no solo mía, porque llevar una guitarra eléctrica, que era una preciosidad llamativa, súper bonita, al barrio, bueno, yo me ponía con la guitarra eléctrica en el banco, en la calle, bueno, aquello era... Bueno, eso tendría que ser. Para el público, hostia, una guitarra eléctrica, no se lo creían, ¿no? Decías en el colegio, hostia, vos me compras una guitarra eléctrica, y la gente no se lo creían, no es como hoy, es decir, una guitarra eléctrica. Sí, que está a mano un poquito... Claro, de cualquiera. Por así decirlo. Sí, sí. Increíble. Qué tiempo, qué tiempo también cuando, de niño, fíjate, la plazoleta, ¿no? Te ponías allí con la guitarra, tal, cuando se jugaban analógicos, y cuando se disfrutaban en analógicos, por así decirlo, que no había tantas redes, tanta tecnología... Nada, no tiene nada que ver... Tanto videojuego... Nada que ver la vida, en mi opinión, vale, ya soy un viejo, pero en mi opinión, en estos casos ya seguro, no hay color, no hay color porque... Te gustan más los tiempos de antes, yo un poquito... Sí. Toda la tecnología y todo lo que hemos avanzado tiene su parte buena, pero también... Bueno, también hay que saberla aprovechar. Sí, exactamente, claro. Porque hemos hablado que lo utilizas como herramientas, a día de hoy tienes los medios... Lo hablaba con Javi Manzano, que anduvimos por aquí con él y tal, ¿no? Puedes tener la posibilidad, teniendo las herramientas, las redes sociales y tal, de tú mismo poder alzarte a la música y poder lanzarte antes o te contrataba a una discográfica o alguien apostaba por ti o no había nada que hacer, por así decirlo. No, pues nada, absolutamente nada. Entonces, claro, en esa época tú tenías que tener una inteligencia un poquito por encima de la media para conseguir objetivos, si no era imposible. Si te quedabas dormido en los laureles, pues pasaba lo que pasaba también en aquella época, desgraciadamente. Pues que te veías, en algún momento dado, pues sin estudios, sin ningún tipo de vocación. Sí, a los chiquillos nos gustaba mucho el fútbol, pero bueno, ¿quién salía jugando al fútbol? Sí, no. ¿Uno de doscientos? Exactamente. Entonces, pues yo estaba focalizado con la música a tope y lo tenía hiper claro. Entonces, era una lucha constante por cada pequeño paso, era un gran logro. Qué importante eso que has dicho. Enfocado o focalizado, lógicamente. ¿Se puede decir, John, que a día de hoy estás donde querías estar? ¿Se puede decir? Yo no sabría responderte, porque no sabes, sí. Pero al final, un poco creo que te lo he dicho antes, si miras atrás y ves todas las cosas que yo he hecho y que sigo haciendo, ¿no? Porque claro, afortunadamente pues sigo en el caldero hasta arriba, pero si miro hacia atrás y digo, hostia, pues no está nada mal. Es toda una carrera, ¿eh? Es toda una carrera, no está nada mal. Tengo reconocimiento nacional, internacional. Totalmente. Tengo un tío respetado, coño. Pues supongo que sí. A lo mejor en otros momentos me coges mucho más mosqueado y te digo, oye, no, porque no debería, porque yo soy el mejor. Que va, no es el mejor nada. Eres uno más de 200.000 millones de artistas, de gente que se dedica a este trabajo, ¿no?, de creativo y bueno. Lógicamente es de referencia y es meritorio en Huelva que puede costar el doble o el triple de conseguir las cosas que, hablando claro, si te vas a Sevilla, porque la realidad es así. Aquí tienes que trabajarlo el doble o el triple y aún así consigues los objetivos y como tú mismo dices, y de modo humilde, ¿no?, porque pones la humildad por delante, pero has conseguido los objetivos, eres un referente. Por último sabemos que has tenido el premio a mejor guitarra de Huelva, de Tinto Rock, Guitar Star, por ejemplo. Sí, sí, es cierto. ¿Te cogió de sorpresa? Me cogió de sorpresa porque yo estaba durmiendo la siesta, sinceramente. Eres un tío de siesta, ¿no? Yo soy un tío de estar, cuanto más las luces más apagadas y menos ruido haya, ahí estoy yo seguro. Entonces, soy poco propenso al escándalo, a estar donde hay mucha gente y tal. ¡Qué contradicción! Sí, sí, total. ¡Qué contradicción! Creo que la explicación viene de ahí, ¿no?, de que al final uno está expuesto 24-7 y el momento en el que no estoy en esa situación, pues intento estar lo más relajado posible, la mente lo más tranquila. Bueno, pues claro, y me saltaron un montón de mensajes así como un poco locos y todo el mundo me estaba dando la enhorabuena y yo no sabía qué estaba pasando hasta que, bueno... ¿Por qué, claro? Hasta que alguien me lo contó y iba, bueno, pues de puta madre. Así que, pues nada, yo, eso es un reconocimiento más, también, además del gremio, que es muy interesante, porque el gremio siempre tiene un valor añadido, ¿no?, porque de verdad saben, y bueno, ha salido en la paleta un montón de guitarristas referentes para mí, compañeros, amigos, bueno, y que me hayan elegido, pues no es más que darles las gracias, no me siento para nada ni mejor guitarrista que ninguno, ni de lejos. Me siento, en muchos de los casos, un humilde seguidor de muchos de los que han quedado por detrás mía, ¿no? Sí, simplemente, según me dices, no, simplemente lo que has hecho es hacer lo que más te gusta, pero al final, pues, te ha dado unos resultados que... Yo lo que soy es verdadero, tío. Sí, no me cabe duda de eso. Yo lo que, claro, entonces, yo nunca he entrado en la moda de querer filtrarme por historias para intentar ser, no. Y al final, yo puedo tocar un montón de estilos, pero cuando estoy tocando, dices, hostia, ese es el yo. Porque hay algo ahí que nace en mí, que es lo artístico, ¿no?, que como cualquier otro artista en su rama, pues que sigue, que con eso no negocio. Totalmente, que importante eso, mantener unos valores. Claro. Y unos principios que a día de hoy se han perdido mucho socialmente. Pues estamos muy escasos y las referencias que tenemos actualmente, pues, no son tampoco las mejores, la verdad. No en general, pero en lo que es el plano este del iceberg más comercial y tal, tenemos unas referencias que son bastante extrañas. Yo tengo un hijo con 18 años y es que es una edad complicada, ¿no?, de un montón de datos y de tal, y oye... Qué difícil, a día de hoy, con 18 años, con esas edades tan tempranas, con tanto estímulo, el poder centrarte, el poder enfocarte, es complicado, ¿eh? Es que eso, tío. Admiro a esa juventud que es capaz de decir, quiero hacer esto y voy a conseguir esto. Tiene un precio enorme ese joven que lucha... Yo te digo que lo que tú estás diciendo hoy, en referencia a mi época, ¿no?, a esos años finales de los 80, 90, cuando yo ya tenía 15 años, 13, 12... Ahora un chico o una chica que se focalice de verdad, como yo lo estaba en aquella época, por poner mi caso, no sé si hoy tiene más valor, porque es tan difícil hoy tener un mínimo de concentración, que no te esté el móvil o que no te esté atacando 20.000 millones de sensores, ¿sabes? Sí, es cierto, eso es cierto. A cada paso que des, entonces es difícil... Tiene mucho mérito. Tiene mucho. Cuando me encuentro con una persona joven que hablo con ella o me explica o me cuenta y dice, no, yo quiero hacer esto y tal, le digo, oye, tío, pa'lante, que sin duda te enfocas en algo y lo consigues, cuán importante es eso. Mucho. Hablando del premio a Mejor Guitarra, el año pasado también, en 2023, medalla de... Medalla de Huelva, sí. Bueno, también se fue una... Un reconocimiento... Otra cosa que yo tampoco no la vi ni venir, porque claro, son cosas como yo había escuchado, sí, que se daban medallas a la ciudad, gente honorable y no sé cuánto y... Es que yo sé, puede decir que has hecho mucho, llevas mucho hecho por la música aquí en Huelva. Pues sí. Quitándote yo esa parte de humildad y reconociendo, lógicamente. No, hombre, verdad. Sí, yo. Hay que decirlo, sí. Sí, yo, claro. Y uno de los grandes valores, uno de los grandes trabajos, ¿no? Yo siempre he tenido, pues quizá por tener siempre esa referencia de cuando yo empecé, ¿no? De todo lo que estamos hablando de la juventud, pues gracias al programa Conborro, que son 15 años en el que han pasado por mis manos más de 500 chicos y chicas. Lo que haces por esa juventud. Transmitirle los valores que estamos hablando ahora. No hay nada más valioso que el tú transmitir esos valores o esa pasión que tú quieras enganchar a esas personas en una sociedad en la que vivimos con tantos estímulos y que tú te prestes y emplees tu tiempo a eso, a inculcar ese tipo de valores y esa pasión por la música, no tiene precio. Para mí, lógicamente, es un valor incalculable, John. Lo es y hay que darle también su sitio porque, claro, a mí me dicen muchos, ¿no? Oye, John, estás todo el día por ahí, como tú sigues viviendo en Huelva. Y tengo que decir que aparte de que la ciudad es mi ciudad, aquí se vive muy tranquilo, se come bien, se vive en Huelva, se vive de puta madre, tío. Pero yo tengo un compromiso también. Son 15 años sacando a chicos, chicas, y eso yo creo que me da unos valores internos también y un compromiso conmigo mismo porque hemos sacado músicos que están haciendo carrera internacional hoy día desde 2009 que empezamos. Y bueno, hay músicos como Mario Pausada, Gonzalo Navarro, bueno, yo qué sé, Montez, Javier Benante... Claro, es que encima se han conseguido resultados. No, son músicos profesionales que están haciendo carreras discográficas, tienen contratos discográficos, van con artistas importantes de gira, otros que son más intelectuales, están sacando métodos de música de armonía moderna y guitarras aplicadas. Estamos hablando de que son chiquillos que empezaron conmigo en el combo rock y con la característica casi estándar de que los padres no querían que estuvieran en la música. Claro, sí, quiero ser artista o quiero... Claro, niños con los pelos, con la guitarra eléctrica. Los malos prejuicios, ¿verdad? Fíjate. Qué malos son los prejuicios y las creencias de según qué cosas, lógicamente. Ya ves cómo se ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Que precisamente la comunidad del rock, que siempre ha estado tan desnostada y tan mal mirada, es hoy una de las comunidades, ahora que somos gente adulta, más educadas, más buena gente, de verdad gente amable con la vida, con las personas. Sí, por lo menos suele ser así. Sí, vamos, seguro. Entonces, ¿se puede decir que combo rock es un éxito? ¿Hay siguiente edición? Esto es algo que está vigente, ¿no, John? Combo rock es un éxito. Siempre es un programa que pertenece al ayuntamiento de Huelva. Nosotros empezamos con combo rock, con la actual alcaldesa, con Pilar Miranda, en 2009, cuando ella estaba en políticas sociales y juventud, y entonces pues ahí empezamos. Empezamos con ella cuando era... y con Pedro Rodríguez. Después ha habido cambios políticos y tal. Pero siempre se ha mantenido, ¿no? No, ha tenido episodios de parón. Entonces hubo una crisis muy gorda en que se fue todo un poco al traste y bueno... Pero me consta que luchaste siempre por llegar a mantener eso. Yo siempre, yo siempre. Siempre porque al final el combo rock no para, no cesa. ¿Qué significa eso? Es... Bueno, ahí tenemos un equipo ahora que pues que lleva el contacto con los padres de Abarra y que yo no lo pueda llevar yo todo solo, sería casi imposible. Pero al final es un movimiento muy grande que al final, bueno, un concierto del combo rock pues lleva... siempre tienen un mínimo de 500.000 personas. 500 o 1.000 que vienen a ver, ¿no? Entre familiares, amigos, toda la comunidad de la música. Y es una movilización para Huelva. Y bueno, todos los políticos que han ido viniendo pues han estado siempre intentando sacar... que el proyecto salga, habitualmente lo solemos sacar. Es que siempre has dicho un poco eso aquí en Huelva. Oye, hay que hacer cosas, hay mucho talento porque piensas eso, que aquí en Huelva siempre ha habido mucho talento. Sí. Pero claro, lógicamente se necesitan las herramientas y el apoyo de las instituciones en ocasiones como para este caso el combo rock. Claro. Porque el talento lógicamente necesita de ese apoyo y tú has luchado por ese... Sí, es una lucha constante. La última gran batalla que tuvimos, que bueno, siempre que hemos estado nos han cuidado muy bien, pero la última gran batalla era poder hacer un centro de ensayos para la docencia con todas las necesidades técnicas, habitáculo, todo, insonorizado. Y bueno, eso fue lo último que conseguimos, que es un sitio, bueno, donde al final puedes tener una tarde a 40 chicos allí metidos. Los que están tocando más, todos los amigos, y se crea una comunidad tan increíble que, hostia, que es que... ¿Cuántos meses dura el combo rock? Va por etapas. Este año el curso son seis meses. Hemos terminado los tres primeros meses y ahora en septiembre volvemos hasta diciembre. Además volvemos en la época más guay, que es la de los conciertos. Entonces ahora viene una serie de conciertos que son muy interesantes y bueno, pues... Me imagino que... Se va moviendo por la ciudad y eso pues... Los chicos, chicas que están contigo te conocen y te tienen de referencia y me imagino que también se sentirán súper agradecidos. Cuando una persona como tú, por así decirlo, lógicamente puedes ayudar a abrir muchas puertas, ¿no, John? Y haces mucho por... Sí, sinceramente sí. Entonces, claro, el combo rock, ahí tienes que venir, ahí te lo tienes que currar. Es un carácter fuerte con el combo. Los niños, en fin, tienen hasta medallitas. Yo tengo una... Yo también me he llevado una bronca de John, ¿sabes? Porque, claro, entonces, hostia, tú llegas y te llegan los chicos, unas guitarras, unas amplias... Vamos, yo he sido profesional y no he tenido instrumentos como han tenido los niños hoy. Entonces, valores, sacrificios, respeto y mucho currar, ¿sabes? Que subirte a un escenario es un acto de responsabilidad muy serio. Hombre, totalmente. Y trabajar mucho los egos, las personalidades de cada alumno... En fin, hay un trabajo ahí de fondo muy... Claro, no es todo música, es trabajar también la persona, lógicamente. Y después, nosotros hemos estado muchos años en políticas sociales, donde ha habido una beta siempre muy, muy importante de intentar darle lugar a alumnos o chicos y chicas que estén en una situación un poco de, bueno, de... De desigualdad social. De desigualdad social, de complicaciones familiares. Bueno, y hemos tenido violencia de género, tenemos chicos con problemas de Asperger, de esto, de lo otro, de... Pero, yo qué sé, qué te cuento, cosas que incluso no puedo ni decir aquí, muy dramáticas. Claro, es importante y... Y tú ver cómo esos chicos han llegado con los padres prácticamente con la cabeza agachada, que no querían ir, con pánico escénico, y los veo y que es que no... Vamos, cerramos con la cancela, los tienes que echar, vamos, que nos tenemos que ir... Es... Eso es, eso es lo... Qué bonito, John, lógicamente, esa labor y llegar a esos resultados con el combo rock. Ahí seguimos, ahí seguimos. Y yo siempre le doy gracias a las instituciones, ¿sabes?, a los partidos que están gobernando, que entienden el valor del proyecto, entienden el sacrificio que yo también hago por... Yo y mi equipo, porque los chicos no dejen de tener esa oportunidad, ¿no?, que están tan relativamente... Bueno, tan relativamente no es tan descaradamente importante que los chicos tengan un sitio donde poder hacer música. A fin de cuentas, se trata de eso. Claro, y que puedan tener un objetivo, una meta, lógicamente, que te mantenga con ganas y que... Y que te marque un camino. Hacer piña, al final, esto de la música, los guitarristas y las chicas que sueñan con tocar la batería... ¿Quién tiene una batería con 14 años en un piso? Nadie. Entonces, los chiquillos, lo máximo que consiguen son dos baquetas que se compran en Ramblado, se gastan, digamos, el dinero del fin de semana y tocan sobre cartones o los cojines de la cama. Entonces, son niños que vienen cada uno de su habitación y cuando llegan a un sitio tan fabuloso, tan bonito, con ese ambiente tan guay que hemos creado en el combo rock, con esa solera que tiene ya... Con un tío como yo al frente, que tiene mucho que decir y mucho que aportar, pues... Sí, sienten como que ya se ha cumplido parte de ese sueño. Claro. O de lo que imaginaban. Claro, entonces, para los chavales es impresionante. John, también... Vamos, se me va el tiempo, desde luego, John. Es que contigo se podría estar... Es muy probable. En 2023, John, también sencillo Tierra y Agua, con Penélope Wapson, con Lucía. Sí, con Lucía, sí. Un tema que habla... Considero un tema que habla un poquito de la esperanza de conseguir tus logros, de su arte, tu destino... Sí. O eso he interpretado un poquito, John. Tiene que ver con eso. El tema tiene que ver también un poco con el tema de la inmigración y con toda esta situación. Bueno, un poco... Pero sí, ¿no? De luchar por uno mismo e intentar tener igualdad en los humanos, ¿no? Sí. Y, en ese sentido, pues, dar un mensaje de esperanza, ¿no? Se puede interpretar de varias formas, pero sí. Una canción para la esperanza, ¿no? Totalmente. John, también el himno al centenario del regla. Con esa presentación en el colombino. Hombre, claro, eso fue increíble. Además, nace la pandemia. Es que la pandemia nos quitó, pero nos dio hasta el final. Es que pienso, considero que de todo lo malo se sacan también cosas buenas. Claro. O tengo ese pensamiento positivo, o quiero tenerlo de... Tío, pues, yo estaba aquí viendo, pues, no sé si era a Paco o a los recreativistas televisivos de siempre, y estábamos, y estaba una noche ya, no sé, imagínate, fuera de hora, fuera de vida, ahí, pasando rato, y empezó un documental de la historia del recre y no sé cuánto. Y probablemente en otro momento no me hubiera quedado tanto tiempo a mirarlo. Y me fue cautivando, cautivando, que al otro día por la mañana me siento en el estudio y me llevo todo el rato tocando la melodía del himno del recre. Digo, oye, si a esto le meto una batería y hacemos algo así molón, ¿qué pasó? Y quedó... Y al final lo presentaste y... Sí, sí, sí. Y además que mucha gente lo tiene de politono en el móvil y... Politono. Está como politono, creo, más que por ahí en la red. Qué bueno también, desde luego, John. Bueno, eso fue una cosa bonita. Ya vamos haciendo... También, por último, la colaboración con Javi Manzano. Es que es lo que te digo, es que podemos repasar tantas cosas, hablar de tantas cosas. Otro grande, considero otro grande de Huelva que también lleva muchísimos años. Ya. Y otra colaboración con Javi. O bueno, trabajando codo a codo, sin duda. Sí, bueno, verá, pues Javi es mi hermano. Como un hermano de la vida, desde chico, su familia, como mi familia, ¿no? O sea, es así, no hay poco más que decir. Entonces, Javi, que me conoce también, que sabe que... Bueno, yo le he hecho a él canciones antiguamente, pero él, pues venía con la ilusión de querer hacer una canción nueva, de mostrarse, de hacerle un homenaje a su madre, con su nuevo nombre artístico, y quería una canción que hablara de Huelva y respetara un poco sus características. Y bueno, le dije, vente una tarde a casa, un cafelito y planteamos la canción. Y se fue con la canción hecha. Sí, así fue la... Así que la idea surgió, como sale la magia, cuando también sabes que la persona, ¿no?, como respira. Entonces, pues, afortunadamente una de mis grandes virtudes es componer, ¿no? Tener una buena creatividad a la hora de componer y las herramientas, ¿no?, también de tantos años de estudio. Y le hice una canción que ha quedado, pues, ché, súper bonita. La verdad es que sí. Funcionando. Una canción muy de él, muy de Huelva, o muy vuestra, por así decirlo, y además acompañada de un magnífico videoclip también con... Y con unos musicazos. Sí. La guitarra española la ha grabado José Luis Rodríguez, desde Miami, que es un guitarrista, bueno, el mejor guitarrista flamenco que hemos tenido en Huelva, de calle. Estuvimos comentando. Sí. Y uno de los mejores de España. Y Lito Manes en la batería, la producción de Maxi y Rodríguez, bueno, un equipo win. Entonces, la canción ha quedado muy bonita, muy, muy bonita. Y Javi, claro, que Javi, si algo es Javi, aparte de cantar bien, es expresión y alma, ¿no? Totalmente. Él le pone mucho corazón a todo lo que hace. Y entonces, pues, la canción es anillo al dedo, vamos. Qué importante es echarle esa pasión y esas ganas a las cosas, cosa que también puedes aplicarte o te aplicas tú, porque, como hemos comentado, con lo complicado que es conseguir o llegar a ciertas metas, a veces, o por no decir la gran mayoría de veces, uno tiene que echarle corazón y coraje, porque si no tiras la toalla, ¿verdad, John? Mira, de toda mi trayectoria, de todos estos 30 años de música, 30 y pico, y de todo lo conseguido, es quizá un 10 o un 12% de todo lo trabajado. O sea, todo lo demás, que es un 80 y pico, es tirado a la basura. Madre mía. Son fracasos, no sé a dónde ir, no sé qué hacer, inversión, cosas que se caen. Y aún así, pues, lo que es la fuerza de uno, ¿no? Y el echarle corazón. Perseverancia. Es decir, la perseverancia, la constancia, son claves del éxito sin duda, ¿no? Porque fracasas 11 veces, a lo mejor la que va a hacer 12 es donde está tu éxito. Completamente. O empiezas a sumar un poquito tu éxito. Yo pienso que hay que intentarlo... Siempre. Infinitas. Si lo haces desde el corazón y lo haces desde... O sea, no como una obligación, sino como algo que te sale natural. Por si no, es imposible. Sí. Es que eso lo ha planteado como una obligación, ¿sabes? Por sus bemoles, porque yo por mis bemoles tengo que triunfar. No, cuidado, no. Esto no funciona así. No, claro. Lo haces de corazón y sé constante, sé honesto contigo y curra. Y a lo mejor te llega la oportunidad. Que, claro, es muy importante el no bajar los brazos y... No, hay momentos en que lo tienes que bajar, eh. Sí, claro. Hay momentos, tío, en los que los palos son muy gordos. Y te quedas mirando a la pared y diciendo, hostia... Si has tenido esos momentos, me imagino, ¿no? Sí. Muchos, muchos. Muchísimos. Y una vez que tienes esos momentos, ¿qué es ese algo que te impulsa a decir? No, yo... El corazón, ¿no? La gana. Sí, no, no. Sí, es el corazón. Es el corazón. Lo primero que has dicho es el corazón. La gana no. Y ese compromiso también por otras personas que te tienen de referencia y decir, hostia, ¿cómo no puedo defraudar...? Eso también, tío. Eso, a mí, ese compromiso a veces ha tirado de mí más que yo mismo. Pero la palabra es corazón. Cuando tú todos los días todo ya un poco que intelectualmente estás quemado, que creativamente te sientes muy bajo, que notas que algo no va bien, y realmente te quedas sin recursos. Entonces, hay algo que a lo mejor en ese momento de hundimiento no lo ves, pero al otro día amanece y eso es el corazón. Yo pienso que la desesperación a veces te lleva a reinventarte y a tirar para adelante y decir, oye, ¿qué puedo hacer? Y ahí eso está un mérito. Qué importante es el no conformarte. Claro. El decir, bueno, ¿por qué más da? Yo me quedo con esto, yo hago esto. La sociedad te empuja mucho a conformarte y a decirte, ¿sabes? Intenta no salirte mucho del carril, porque ten cuidado, porque está todo muy malo, porque está todo muy malo desde el año. El miedo. El miedo. Entonces, te tienen siempre vendiéndote miedo. Nosotros estamos rodeados de... Tienes que saber jugar con eso, no ir tampoco de destroyer. No, claro. Pero decir, bueno, y yo, ¿vale? Bueno, si me caigo ya me levantaré, no pasa nada. Exactamente. ¿Sabes? Pero hay que seguir luchando, tío, sobre todo. Mi frase es, sobre todo, es hace un montón de años, pero ahora con casi 50, es zapatero a tus zapatos. Totalmente. O sea, yo... Oye, que se me rompen los zapatos. Niño, no hagas eso, que se te va a romper los zapatos. Bueno, para eso hay un zapatero, para que lo arregle. Buena filosofía. Si tengo el problema, voy a solucionar ese problema. Claro, tío. ¿Qué voy a hacer? Si yo llevo toda mi vida tocando la guitarra, haciendo canciones, dedicado al rock y a las músicas tradicionales, ¿no? Como la música de Arco Atlántico, irlandesa. Sí. O ahora vengo de una gira por Extremadura, en fin, yo qué sé. ¿Qué voy a hacer, tío? Tengo el compromiso con la juventud de la ciudad. Pues hasta que el cuerpo aguante. Totalmente. A continuar, John. Y ya por terminar, John, volvemos aquí a la actualidad. ¿Ahora mismo qué? ¿O qué tienes ahí en mente? Yo sé que, aparte del combo rock, aparte de los premios, pero bueno, hemos estado viendo aquí el tema de Javi, que nos lo ha pinchado Paco. ¿En qué andas en la actualidad? ¿Qué viene ahora? Pues la verdad que necesitamos otra hora y pico para... Pero bueno, tenemos un montón de proyectos. El que más ilusión ahora mismo me hace, el que más focalizado me tiene, aparte de las escuelas, porque aparte de llevar el combo rock, llevo la escuela de... El aula de música moderna de la escuela de San Juan del Puerto también. Sí, es cierto. Que son para adultos. Entonces, ahí pues otro tipo de perfiles. Médicos, abogados, arbañiles, no sé cuántas. Ahí hay de todo. Leí algo al respecto, pero digo, no lo voy a preguntar, porque no puede estar ya metido en más cosas. Sigue ahí. También seguimos ahí. Pues ya llevas unos cuantos años en eso. Sí, también. Y claro, ¿qué pasa? Es que a medida que va pasando el tiempo, vas creando una comunidad y el apego y el trabajo, pues cada año vamos consiguiendo metas y cada vez son más exigentes y nos gusta eso. Entonces, estamos en eso. ¿Qué pasa? Todo el tiempo que no estoy con eso, pues ahora estamos... Llega el verano y estoy con la gira de los conciertos, que hemos minimizado un poquito, porque no podría tanto, y el disco Toro Nuevo, que lo presentamos en noviembre. Entonces, sale el volumen 2 de Toro, que se va a llamar Caballo Negro, un título muy bonito. Y es el mismo concepto de Toro, pero mucho más definido. Entonces, estamos muy ilusionados, porque como ya te conté, Toro tiene todas las... Esa de una primera producción, había cosas un poquito, bueno, que estaban... Ahora está todo más... Concretado, por así decirlo. Concretado, más alineado, más... Y estamos en eso. El disco sale en noviembre. En noviembre, entonces, tenemos ese disco nuevo, sin duda alguna, con ganas, porque la verdad que la presentación de Toro, el clip y ese sonido tuyo que dices tú, este es John, eso es inconfundible, sin duda. Seguimos ahí. Bueno, John, yo creo que hemos repasado todo un poquito, se me ha ido... son las 8, ¿eh? Sí, sí, bueno, yo... Se nos ha ido el tiempo. Ya sabíamos que iba a pasar. Totalmente. Gracias, que, vamos, yo agradecido de este ratito. Gracias, John, sabiendo lo apretada que está tu agenda, que hayas querido estar con nosotros, y, bueno, sabiendo en todo lo que andas metido, sabiendo que en noviembre también tienes la presentación de Toro, segunda parte, por así decirlo, pues, oye, quedamos y volvemos a hablar un poquito de cómo es la aceptación, de cómo va todo. Bueno, cuando el disco esté, evidentemente, tú sabes que eres de los primeros que... además, por tu nombre, es el primero que me sale en mi agenda, Abraham Radio. Tú sabes la cantidad de gente que a mí me llama sin querer porque estoy el primero en la agenda, y con la B. Sí, sí, sí. Bloquea el teléfono, oye. Yo creo que eres el primero que me sale en mi agenda, el Abraham. Y entonces, bueno, aparte de que te tengo un cariño desde chico y tal, vamos. Sí, al final los he visto, pues, desde bien pequeño, por eso, con el paso de los años y habiendo crecido, y poder estar aquí, mi pasión en la radio, que por suerte también he conseguido el poder dedicarme un poquito a esto, junto con otros menesteres. Es que necesitamos gente también como tú. Para mí, gracias. A Paco, gente que apuesten por, en fin, tío, que nos necesitamos todos. Totalmente, y bueno, lógicamente la radio también, como está un poco el periodismo, ha deteriorado todo, porque al final se pierde los... En fin, ya podemos llevarnos otra hora. No, no, eso es muy loco ya. Y darle yo muchísimas gracias, darle también las gracias a Paco, que siempre nos tiene también la emisora. Paco, yo he de decir que es referente para mí y pionero en esto también de la radio en Huelva. Paco hacía con nosotros, cuando éramos unos niños, probablemente fue el primero que nos haya entrevistado nunca. Si no tengo mala información, en los comienzos de Radio Cacatúa, corrígeme tú. Sí, correcto, correcto. Entonces estaba yo en mi casa, Fasú la suya, Paco nos llamaba por teléfono, yo no sé cómo lo hacía, con unas líneas, se montaba unos líos con los cables y eso, siempre se lo ha dado bien, y hacíamos entrevistas ahí por los teléfonos en casa, por la noche, en sus programas, bueno... Hay imágenes de Paco, lógicamente, retransmitiendo los partidos del regre con los teléfonos antiguos... Nosotros hemos estado, no me acuerdo si Paco se acordará, una vez estuvimos en Madrid, estábamos de promo con Javi y con su hermano, y acabamos comentando con Paco un partido del regre, no sé, en Getafe o por ahí. Otro referente en cuanto a lo que hemos hablado de luchar por conseguir lo que tú quieres, trabajo también, lógicamente, ya que ponemos a hablar de Paco y terminamos, Pero sí que es cierto, como medio de comunicación, mucho trabajo también ha costado el poder estar aquí nosotros... No es fácil. ...a día de hoy. Entonces, también, desde luego, agradecimiento siempre por tener la posibilidad, ¿no?, de... Desde luego. De estar en este... Un abrazo fuerte, claro. En este medio. Yo os lo he dicho, muchísimas gracias. A ti y a vosotros, un placer. Espero que volvamos a vernos pronto. Eso seguro. Y, bueno, a todos los que habéis estado ahí al otro lado, muchísimas gracias. Volveremos con más entrevistas en este ciclo de entrevistas de verano. Muchísimas gracias. De la tierra nací, acariciado por el viento, con sabores de sal, siento como para el tiempo. Cuando, niño, entendí que mi anclas está en tu alma, y ahí comprendí que en tus calles está mi calma, y es que no hay sombras sin luz en el reflejo del cielo azul. Y es que en el mar, todos los sueños navegarán dentro de mí, puedo creer, puedo vivir toda mi paz. Y ahora vienen a mí, los recuerdos del ayer, de la gente que amé, y que no olvidaré, jamás lo olvidaré. Y aquí, con los brazos abiertos, respiro libertad. Con la fuerza del viento, con la fuerza del viento me dejo llevar, mi casa, mi hogar, tan dentro de mí. Y es que no hay sombras sin luz en el reflejo del cielo azul. Puedo sentir, puedo sentir, como me abrazan, tus recuerdos. Y es que en el mar, todos los sueños navegarán dentro de mí, puedo creer, puedo vivir toda mi paz. Y es que en el mar, todos los sueños navegarán dentro de mí. Dentro de mí, puedo creer, puedo vivir toda mi paz.